La UAM es una de las casas de estudios que se caracteriza por estar a la vanguardia en sus investigaciones. Un ejemplo de ello es el trabajo realizado por el doctor Raúl Royden. El profesor de la unidad Coajimalpa recientemente ganó el segundo concurso bienal de tesis sobre cine con su trabajo titulado La semiosis del audiovisual de síntesis, funciones sícnicas y estrategias de atribución de sentido, el cual nos ayuda a comprender el uso de la tecnología digital en la construcción de imágenes en el cine contemporáneo. En entrevista, el investigador profundizó sobre el tema principal del que se trata su trabajo. La presencia de las tecnologías digitales en la creación audiovisual, particularmente en el cine, ha generado cambios tanto en las formas de producción, pero sobre todo en la forma en la que se crea significado y en la que éste se interpreta. Podría representar un riesgo, es por un lado las intenciones detrás de la creación de imágenes digitales, en los tiempos actuales el mundo del fake y la posverdad. Roy Den subrayó cómo influye el uso de la tecnología digital en los espectadores de cine. Pues actualmente ya va a las salas y asiste a ver cualquier película con todos los efectos digitales y no solamente los efectos, sino la corrección de imagen, la captura misma. Ya tiene como algo muy normal y muy común asistir y ver cualquier tipo de imagen o de secuencia o de escena que es imposible para la realidad física, pero que en la representación cinematográfica se presenta con un realismo increíble. La tecnología digital lo que hace es, por un lado, permitirnos ver ambos mundos, el actual desde diferentes perspectivas, ángulos, velocidades y los mundos posibles también con la posibilidad de que como espectadores nos involucremos y tengamos una experiencia sensorial, estética más amplia, de la cual así ir o agarrar nuestra imaginación. De acuerdo con el profesor, la difusión y producción de imágenes no necesariamente tiene un valor negativo o positivo. Todos los casos de los medios de comunicación existentes y las formas de registro, transmisión, difusión de imágenes, sonidos, etcétera, la abundancia, la generación y la circulación de las mismas no es ni buena ni mala, sino por un lado qué se hace con ellas, qué se pretende hacer con ellas y por el otro qué posibilidades tienen las personas de interpretarlas críticamente. Más que tener una pérdida de la realidad en la imagen, para mí lo que hay es una suerte de expansión, de ampliación, porque como todas las formas expresivas, las artes, las estrategias narrativas que son previas al cine o que son previas al cine digital, siempre han tenido la capacidad de presentarnos mundos inexistentes. El doctor Raúl comentó cuál fue su satisfacción al recibir el premio otorgado por la UNAM. Es algo que me alegra mucho, que me llena de orgullo y que me permite saber que el trabajo que realizo en investigación en los diferentes ámbitos tiene calidad y es valorado. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.